Yo no tengo la culpa de que se me metan pibes en el directo a decirme cosas bonitas o no cosas bonitas. Yo no elijo quién se mete en mi directo a comentar o no. Me encantaría que fuera todo mujeres, es que me encantaría, pero no se puede tener todo en esta vida. Hola, nene. Es de lógica, no hay mucho que entender, ya. Sabes que la gente siempre va a criticar y más si te ven mejor que ellos. Total, tía. Mira, te voy a seguir. Me has caído de puta madre, tía. Inés, no sé si sigue por aquí. Sí, la voy a seguir también. Eso es lo que quiero yo. Eso es lo que quiero yo. También es verdad que yo reconozco, tengo que hacer más directos maquillándome y cosas de esas porque... Es lo que renta, ¿no? Hacer directos maquillándote, haciéndote las uñas, vistiéndote, arreglándote, pero es que no tengo tiempo para eso. Hola, mina, mi niña. Yo soy de España, de Madrid. Dios te bendiga mucho desde República Dominicana. Saludos, igualmente bendiciones para todos. Hola, almorrana. ¿Qué planes tienes para hoy? Pues, sinceramente, para hoy, ninguno. Tenía el pensamiento de entrenar, pero me da a mí que ahora por la mañana no voy a entrenar. Es que no, no voy a entrenar hoy. Es que, ¿ves? Otro día más que no entreno. No sé. No sé qué haré, no sé qué haré, la verdad. Pero vamos, hoy tranquilito. Tengo a mis amigas que están trabajando o en la playa. Con eso te digo todo. Pues yo te veo preciosa, cara lavada. Pocas pueden estar así. Gracias, Ángela, mi niña. Pero si me pongo las gafas es porque estoy fatal. Hazme caso. Tengo la cara fatal. Escucha, tú tienes que hacer lo que a ti te apetezca y subir el vídeo que te dé la gana. Amén. ¿De qué parte de Madrid eres? ¿Horcasitas? Me encantas y me encanta tu personalidad y carácter, no cambies. Gracias, mi niña. Os amo. Saludos y bendiciones desde Panamá. Saluditos. ¿Eres prima de Pepe Toño? No. ¿Eres casada? No, Abel. Que te metas a entrenar. Hay que hacerlo aunque no quieras. Que no puedo yo así. Que no puedo entrenar yo así. Escúchame que eres libre y es tu directo para salir como te dé la gana y el que no quiera fuera. Sí, tía, no, sí. Totalmente, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero, joder, tío, que en vez de mandar buenas vibras, las pocas chavalas que se meten en los directos, vengan del palo que vienen, pues eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Yo he crecido en Villaverde Bajo. Joder. ¿Te gusta hacerlo el qué? El qué me gusta hacer. ¿Te gusta hacerlo el qué? Esa es mi estera ahí, silenciando a los dementes. Sí, Diego, un saludito para todos en general. No puedo estar saludando uno a uno todo el rato. Saludo cuando puedo. No os enfadéis porque no os salude. Está oliendo eso, venga, fuera, Diego. Ya te echo yo, no hace falta que te eche nadie, ya te echo yo, mi vida. Huele a cuero, Diego. Venga. ¿Estás llorando? Sí. Buen día, bonita, bendiciones. Gracias, cariño, igualmente. Estoy llorando por las cosas que me decís. ¿Por qué es injusto? Saludo para mí, saludito para todos y bendiciones. Y que Dios os multiplique todo lo que me deseéis, ¿vale? Gracias, Gustavo, por seguirme. No llores, cásate conmigo. Yo no me caso, vamos, ni muerta. Eso ya no se lleva al casarse. No se lleva, no se lleva. Dios te dé unos millones. Eso es, ¿ves? ¿Por qué lloras? Acabo de entrar. No estoy llorando, Isis. Tengo alergia. Mira. Lo ves, ¿no? Pues eso, alergia. Tengo la cara que parece una patata. No, no, que cuesta mucho el divorcio. Tú lo sabes bien. Eres una mujer muy hermosa, gracias, Nicola. Se lleva lo que se lleva y ya está. ¿Has visitado República Dominicana? No he tenido el placer, de momento, de visitar República Dominicana. Hola, corazón. Soy muy linda. Gracias, User. Pues yo no vi el partido, yo no sé cómo quedó. ¿Te gusta más el pelo negro o un poco más claro? Pues yo no sé qué color de pelo me gusta más. Mira, me he cambiado tanto ya el color de pelo. Sí que es verdad que la gente me dice que me queda mucho mejor el pelo oscuro al pelo clarito. ¿Eres española? ¿Tú qué crees que soy? ¿Tú qué crees que soy? Vente a comer pollo. Qué bueno un pollo. Que tengas un excelente día, bonita. Cuídate mucho, bendiciones. Igualmente, mi amor. Parece que eres china. Es que mi tatarabuelo era coreano. De viaje a Cancún. Ya estuve y... Sin más, la verdad. Me gustó más Santorini, por ejemplo. Eres una gitana muy guapa y culta. Rosa Cortés, te como tu corazón. Muchas gracias, cariño, pero no soy gitana. Pero gracias por tus palabras. Vamos, para mí un orgullo. Pero no, no, no soy gitana. Ibiza nada, cero. No me gusta. Pues hija, vente. ¿A dónde quieres que vaya? Pues nada, nena. Si no eres gitana, no hay nada que hacer. ¿Qué barrio eres? Belleza máxima. Yo soy de Orcasur. Madrid Sur. Entonces, ¿dónde quieres ir? Yo, a la mierda me quiero ir, Manuel. A la mierda me quiero ir ahora mismo. ¿Eres española? Sí. Orcasita ruinera, pero bella. Pues mira, lo bueno del barrio, que estamos al lado del centro, que estamos bien comunicados. Es un barrio tranquilo. Porque aunque digan que hay gentuza, es un barrio tranquilo. Yo voy por mi barrio divinamente. Y Vallecas yo. Ah, vale, entonces tú me entiendes. ¿Qué va? Te regalo un ramo de flores. Yo soy español. No me gustan las flores, Manuel.